Por otra parte la Corte Suprema Estatal le otorgó hoy el derecho a la Fiscalía de retener ciertos documentos en casos que involucren un tiroteo policial en donde los oficiales sean acusados de posible negligencia. El dictamen surge luego que el abogado de una mujer en Colorado Springs acusara de manipular y ocultar evidencia en un caso en 2011 donde un agente disparó contra una conductora, tratara de probar que el policía actuó negligentemente.